Me urge estar en Manhattan mañana para sentirme como pez en el... ¿Cómo se dice en español? ¿Water? ¿Agua? Como pez en el agua, sí. Las lobuquis están más que listurris, o sea, unas niñas mega guau y súper disponibles para la diversión y el placer. ¿Eso qué? Y además, como va a ser el Gay Parade, va a estar lleno de gays y travestis mega uber producidas y vamos a poder echar relajo. En el antruqui y en la calle su... Oye, pues qué buena onda esto del Gay Parade, ¿no? ¿No se les antojaría a tu amigo gay? ¿Qué onda? Bueno, pues ya mencionando la marcha del orgullo gay y todo, pues me gustaría contarles algo. Como siempre han sido mis súper amigos y son tipo mega alivianados y así, por eso me atrevo a abrirme con ustedes y a hacer más fuerte nuestra amistad. ¿Sí me explico, no? Ya, serio misterioso, cuéntanos eso. Ya, suéltala ahí un poco. Ok, downloading. Hace poco me pasó algo súper guau en mi vida, ¿ok? Y pues yo, porque lo asumí yo, yo asumí que soy gay, ¿eh? ¿Qué no es lo más? ¿No es increíble? Soy gay. Salud.